Muy bien, bueno, estamos en contacto con el señor Becerril, Héctor Becerril, congresista de la República de Fuerza Popular. Se ha hecho una denuncia grave respecto a un asesinato, según señala él, de su asesor. Ha sido, según ha dado su versión inicial, el tema de la inseguridad ciudadana. Y queríamos conocer un poco más respecto a este tema, porque me imagino que como congresista y como persona que conocía a este señor Igor García Nieto, debe tener más de una hipótesis respecto al asunto. ¿Tiene algo que ver, congresista, le doy las buenas tardes, con solo la inseguridad o con algún aspecto que estuviera vinculado a temas políticos o a su persona? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo no podría dar una hipótesis certera al respecto, pero también permíteme manifestar de que hace ya un buen tiempo, será más cerca de ocho o diez meses, este trabajador mío también salió a almorzar a un restaurante y dejó su saco en la espaldar de una silla. ¿Dónde fue esto? ¿En qué restaurante? Es una restaurante, acá cerca al Congreso de la República, acá al palo del Congreso. Ya. Entonces, cuando luego se perdieron sus dos celulares que estaban en sus bolsillos de su saco. Y lo raro de eso es que luego, a los dos, tres días que se perdió en los celulares, salió en las redes sociales, en el Facebook, la fotografía de él, con mi otro asesor, justamente comiendo en ese restaurante. O sea, me pareció muy raro. ¿Cómo lo lee usted? ¿Cómo lee usted eso? ¿Como una amenaza? Como alguien que le está diciendo, ya te tengo tus celulares y bueno, ahí está la fotografía para que veas que el día que estabas almorzando que se perdió, yo he estado ahí cerca a ti. Eso ocurrió. ¿Pero qué? ¿En diez meses le habría dicho a usted si lo habían chantajeado o no lo habían chantajeado? ¿Si lo habían amenazado o no lo habían amenazado? No. Yo, en realidad, nunca le di importancia a ese acto. Luego, también, el día de hoy, he manifestado que un día, viniéndome de visitar a esta lideresa, hará como tres meses, en una parte ya pasando chorrillos. Yo, la verdad, no me ubico bien en las calles. También se acercaron al lado derecho. ¿Pero porque siempre tiene un chofer o no? Tengo un chofer y siempre vengo leyendo el periódico, vengo en el momento que tengo. ¿Va distraído? Así es. Entonces, justamente, se acercaron por el lado derecho, yo estaba con mi celular, me encañonaron directamente y me pidieron mi celular. Y yo, en realidad, en ese momento, pensé, dije, ¿no? O sea, ¿quieren robarme el celular, digamos, por el valor o me quieren robar el celular porque quieren alguna información? Eso es lo primero que pensé. Y en eso, con el nerviosismo, se me cayó justamente el celular en medio de los dos asientos. Ante eso, bueno, hubo palabras subidas de tono. Yo trataba de sacar el celular desde el medio de los asientos, no se podía. Y ahí es cuando él me lanza a improperios y me golpea con la cacheta del revólver en la cabeza. Ajá. Y sin dejar de apuntarme, da pasos atrás y sale corriendo. Mi seguridad también salió por el otro lado, pero había una moto que le estaba esperando a ese delincuente. Ya, pero usted me dice, usted dice que, también lo he escuchado en la mañana, pero usted dice que no lo ha denunciado. ¿Cómo una autoridad, un congresista, ante una situación de este tipo que, además, no solamente se pone en evidencia que habría un peligro, estamos hablando de un congresista de la República, más allá de que haya controversias polémicas respecto a usted, estamos hablando de una autoridad? Entonces, ¿cómo es que usted no va y denuncia un hecho como este? Y más bien, lo dice ahora cuando ha ocurrido esta circunstancia que usted nos está describiendo. No lo entiendo. Y yo sí entiendo. A ver, explíqueme para poderle entender. Que todo lo que hace Héctor Becerril, si denuncia porque denuncia, si no denuncia porque denuncia, siempre trae sus picadas. Ya, pero no nos hagamos víctimas. Digamos, o sea, ¿cuál es la razón? Si yo tengo un problema de ese tipo, tengo que ir a denunciarlo, más si soy una autoridad. Yo creo que no debe ser noticia que solamente lo asalten a un congresista y le pongan una pistola en la cabeza. Eso pasa todos los días, pasa cada hora, pasa cada momento. ¿Y todos los días laudamos en los medios de comunicación congresistas? Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy funcionando eso. ¿Por eso? Lo que estoy diciendo es, si me permites, es que la noticia debe ser, y el Estado, el gobierno, debe tomar acciones, no por un congresista, porque denuncia o no denuncia, sino porque eso pasa todos los días y la vida de todos los hermanos. Pero la verdad, no lo entiendo bien en su hipótesis. Usted nos está diciendo que todo esto, lo que está pasando, es obviamente responsabilidad de otras autoridades. Usted está apuntando a otro lado. Habíamos empezado con su asesor. Usted habla de un asesinato. Y me está contando toda esta hipótesis de los celulares, de que usted también fue, digamos, atacado. Y todas estas cosas llevan a algo. Es decir, usted no me lo está contando por gusto. Me lo está contando porque usted tiene en la cabeza una hipótesis, una línea de pensamiento respecto a lo que viene ocurriendo. ¿Qué es lo que usted cree que está ocurriendo, según usted? A ver, no según yo, y no son hipótesis, Mónica. Lo que te estoy contando son hechos verdaderos y reales que han ocurrido, no son hipótesis. Ya, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Me permite después terminar? ¿Aló? Detrás de eso, ¿qué hay? Es la pregunta. Ya, pues, si me permites contestarte, lo voy a hacer. A ver, yo, como te dije, no voy a hacer ninguna hipótesis al respecto de esto. Porque también, imagínense, ustedes como periodistas, ustedes ante una noticia de este tipo, ustedes hagan sus propias hipótesis. Yo no lo voy a hacer. Lo que yo hago es describir hechos reales que han ocurrido. Ya, pero evidentemente, o sea, usted, su versión es muy importante. Porque estamos hablando algo que nosotros absolutamente desconocíamos. Si no hubiera muerto su asesor, no nos estaría contando lo que nos está contando. Tampoco los periodistas son adivinos para comenzar, digamos, a tejer investigaciones y hipótesis. Nadie está diciendo que ustedes son adivinos. No pongas palabras que yo no digo. Lo que estoy diciendo es que ahora ustedes ya tienen mi relato y las hipótesis, si desean, ustedes lo pueden realizar. Ya, pero ¿hay alguien que a usted le quisiera hacer daño en términos reales? Estamos hablando de más allá de un hecho fortuito que podría haber sido una circunstancia de inseguridad que cualquier ciudadano puede vivir. A ver, no podría asegurar eso, ni tampoco podría finalmente descartar. Pero lo que hay una cosa, Mónica, permíteme, que sí es innegable, que hay una persecución mediática contra Héctor Becerril total. Por ejemplo, hoy día, Perú 21 dice en su carátula, Héctor Becerril recibió a cabecilla de la mafia. Yo no recibía a ningún cabecilla de la mafia. Se reunió cinco veces con cabecilla de temerarios del crimen. Así es. Yo no me recibí, yo no me reuní, Mónica, con ningún cabecilla ni con ningún jefe de los temerarios del crimen. Me reuní con el alcalde de la provincia más importante de Chiclayo. Sí, eso lo he escuchado, lo ha dicho también en declaraciones. En siete años me reuní cinco veces. Y esa es la gran noticia, el gran titular. Esa es la gran noticia que propaga Perú 21. Yo entiendo el sesgo. Y eso, no dan cuenta, por ejemplo... Pero usted está inmerso en una serie de controversias y polémicas, señor Becerril. También seamos claros, sus hermanos están en investigaciones judiciales. Usted ha tenido problemas también. Entonces, no es una cuestión gratuita, hay una investigación de por medio, ¿no? Permítame. Cuando ustedes quieren hablar de mis hermanos, los preguntan a ellos y ellos responden. Y yo estoy hablando por Héctor Becerril. Sí, cuestionamientos. Por ejemplo, mira, si me permite. Cuestionamiento que en los medios de comunicación, primeras páginas, salió de que Héctor Becerril se reunió con el alcalde de Aucayama, pidiéndole que pague una deuda a una empresa donde trabajaba mi hermano, lo cual es totalmente falso. Yo, Mónica, he querellado a ese señor. Y hay un hecho gravísimo. Sino que los medios de comunicación no lo dicen. Yo, por mi cuenta, he logrado investigar que el alcalde de Aucayama dice que la persona a quien llamó a su secretaria se llama Liz Verónica Peramendi. ¿Y quién es esta señora, según mi investigación? Es una señora que trabaja en el Congreso. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con el alcalde, que está ahora señalado como un cabecilla de una organización criminal? Te termino de decir, entonces, esta señorita... Es que no tenemos toda la mañana o toda la tarde. No, rapidísimo. A ver. Entonces, nunca ha sido mi secretaria, ya declaró que nunca me ha conocido, nunca a mi despacho. ¿Y quién saca esa noticia? Nadie. Una mentira de las tantas que siguen diciendo respecto a Héctor Becerril. Ya, pero las acusaciones vienen de personas privadas. Por ejemplo, la señora Mirta González dijo que entregó dádivas al congresista a través de sus hermanos. O sea, también aquí hay acusaciones directas, ¿no? Sí, pero ¿por qué no dicen ustedes, no ven la parte que dice, que ella manifiesta de que yo habría cobrado por que se le otorgue la buena PRO a esta señora de la planta de transferencia? Esa licitación se llevó a cabo en enero del 2017. Yo a esta señora lo conozco en septiembre del 2017. Y que haya transcurrido en el tiempo y haya regresado para ayudarle a esa licitación. Y otra cosa más importante, ustedes deben saber, ese fue dinero del gobierno suizo y no se movía un solo sol si la Secretaría de Estado del gobierno suizo no ponía su nueva objeción. Ya, pero si hay, mire. Ni la alcalde tenía nada que ver. Mira, usted también es un acucioso investigador cuando quiere. Entonces, cuando hay una información que llega a las redacciones, comienzan a investigar. Le preguntan y usted tiene que responder. Y usted va a tener que responder sobre eso. Y hoy nos enteramos de una noticia específica respecto a su asesor. Y también hay interrogantes que nosotros tendríamos que... Pregunte nomás. Por eso, por eso, por eso. O sea, el asunto es que la información ya está. O sea, todo el mundo se está preguntando. Por ejemplo, en este momento el comercio se pregunta si fue encontrado o no encontrado muerto su asesor. Entonces, hay una serie de interrogantes que todavía no tenemos claros y solamente tenemos su versión. El señor Igor García Nieto salió el día domingo de su casa a una actividad social en Cineguilla. No llegó a su casa ni el domingo ni el lunes. Y es verdad que usted ayer envió un memorándum en la Oficina de Recursos Humanos del Congreso para informar que García Nieto dejara de ser técnico de su despacho de ese mismo día. Acá está el documento. Lo está mostrando el comercio. Es imposible que haya sido ayer porque ayer ha sido el día domingo. Dice 1 de abril, con fecha 1 de abril. A ver, te explico, ¿ya? Pero, ¿es verdad o no es verdad? Es muy fácil de decirlo. El domingo nadie puede presentar un documento al Congreso porque nadie trabaja. Está con fecha 1 de abril. Recién lo han puesto. Y es 1 de abril del 2019. Tengo bien dirigirme a usted a fin de comunicarle que el señor Igor Sifrido García Nieto, identificado con DNI tal y tal, laborará en el cargo técnico de mi despacho congresal hasta el día lunes 1 de abril del 2019, lo que comunico a usted para los fines pertinentes. Atentamente. A ver, discúlpame que hacer una pregunta no entendí bien. ¿Quién lo ha puesto recién hoy día? El comercio. ¿Qué han puesto recién hoy día? Han mostrado el documento. Ah, es diferente a que lo han puesto hoy día porque podía... Ya, ya, pero ¿existe o no existe? ¿Es verdad o no es verdad? Es que sí. Bueno, si es que tú pones en tela de juicio un documento, déjame explicar. No es que han puesto hoy día porque cuando dice han puesto hoy día, daría a entender que el sello lo han puesto hoy día. Señor Becerril, ¿está con su sello? Sí, sí, claro, pero no lo han puesto hoy día. Ya, pero el 1 de abril. O sea, hoy día lo hemos visto. Así, ese es diferente. Entonces ahora me responde, ¿es verdad o no es verdad? Y no con ambigüedades. Sí, es verdad. Usted es el rey de las ambigüedades, señor Becerril. Y te explico. No, yo siempre voy a estar las cosas como son. Ya, pero por eso le estoy esperando una respuesta. Así es. Sí, la pregunta es sí. ¿Y sabes por qué? Por un hecho muy simple. El asesor 2 de mi despacho ha sido modificado y los documentos ya están también desde el día viernes en el Congreso. Entonces, el que estaba como asesor 2 ha pasado a ser técnico de mi despacho. El técnico que era Igor Nieto, entonces, iba a pasar a ser auxiliar de mi despacho. Por eso es que hay este documento donde se dice que hasta hoy día trabajaba simplemente como técnico. Él pidió tres días para que se reintegre. Entonces, en tres días, él iba a seguir laburando como auxiliar. Claro. Ahora, está como recibido del día 1, ¿ah? O sea, ayer ha sido 1, hoy día estamos 2. El Congreso de la República dice 0-1 de abril 2019 recibido. Ayer, así es, pero no el domingo. Entonces... Ayer ha sido lunes, señor. Pero tú me dices... Yo he dicho 1, yo he dicho 1, 1 de abril. Ayer ha sido 1. Entonces, el documento de los demás trabajadores, el asesor 2, y el técnico, ha sido ingresado ya, esos documentos, el día viernes. Eso es tan simple como me has escuchado. Ya, ok. Pero 1 ha sido ayer, no domingo. ¿Ok? Estamos claros en eso. Y usted me ha dado su explicación. Yo le agradezco mucho, congresista Becerril. Vamos a tener que hacer una pausa. Siempre a disposición. Sí, ya sabemos. Tenemos que tomar un tiempo más largo para que las respuestas sean más claras. Muchas gracias. Vamos a una pausa.